Bueno, muchas gracias Pablo por la bienvenida, como decía Pablo también es miembro y fundador también de este grupo de trabajo hace varios años, así que una alegría que puedas estar en este doble rol participando de este conversatorio que hemos denominado Antes y Después de la Pandemia Activismos y Causas Militantes Juveniles en América Latina y el Caribe. Este conversatorio es el segundo que hacemos desde el grupo de trabajo de Infancias y Juventudes. El primero tuvo que ver con pensar la situación de trabajo y la precariedad laboral de las y los jóvenes en América Latina y estos conversatorios son una propuesta que surgieron desde el GT para poder pensar y reflexionar sobre la coyuntura que abrió la pandemia es decir que tratamos de pensar a las infancias y a las juventudes en una coyuntura tan particular como la nuestra y hemos hecho distintas acciones, como les decía, esta línea de conversatorios y también un podcast que pueden escuchar en la sección de podcast de radio de Claxo, donde también invitamos a distintos colegas a que propusieran lecturas sobre cómo se estaba trabajando generacionalmente desde distintos estados nacionales para poder pensar puntos en común y diferencias entre los distintos países. Esta actividad la organizamos junto con Humberto Avanza, que está en uno de los cuadraditos, lo pueden ver, Humberto, ahí está, saludando, y Rose de Melo Rocha, que está con algún problema de conectividad, estará ingresando a la plataforma ni bien logre resolver este problema. Queremos agradecer mucho a nuestras invitadas panelistas en el día de hoy, ahora las voy a presentar. La propuesta de este conversatorio tenía que ver sobre todo con poder pensar un ciclo de movilizaciones juveniles, estudiantiles, feministas, que han tenido lugar en América Latina y el Caribe de manera muy contundente y muy fuerte desde el año 2018 y 2019, y que de repente llegó el coronavirus, llegó la pandemia, llegaron distintas estrategias con distintas intensidades, digamos, de cuarentena, que de alguna manera pusieron, digamos, un freno a este ciclo de profundas movilizaciones que veníamos viendo, y lo que nos preguntábamos era, bueno, ¿qué pasa con esas movilizaciones? ¿Qué pasa con esas agendas? ¿Y qué otras agendas nos empieza a proponer la coyuntura social, económica, política, en la que estamos atravesados y atravesadas en este momento? Entonces, nos parecía interesante recuperar los testimonios de nuestras compañeras, las voy a ir presentando, tratando de mostrar una diversidad de escenarios, colectivos y voces, que pudieran ponerle un poco de carne a la comprensión de ese ciclo de movilización y que nos permitan pensar un poco cuáles son los horizontes del futuro que se abren con esta profunda crisis que estamos viviendo. Bueno, primero, Francis Araí Silva Pérez, que es activista feminista y estudiantil de la rebelión de 2018 de Nicaragua. Bueno, Francis es muy jovencita, tiene 22 años, es estudiante de ciencia política y de relaciones internacionales, y participa del movimiento Acción Universitaria, de la plataforma coordinadora universitaria por la democracia y la justicia. Nuestra segunda panelista de hoy no está en este momento conectada, es Romina Belén Stolaurola, integrante de la organización Rappi y Furioses, ella es de Córdoba, Argentina. Romina es una de las trabajadoras de las aplicaciones Rappi, Globo, Uber, que se han empezado a nuclear para reclamar derechos laborales, en esta paradoja que también nos deja la pandemia, respecto de pensar cuáles son los llamados trabajos esenciales, y que de manera coincidente son esenciales, pero los más precarios y los peor pagos. Y además, fuertemente juvenilizados. De hecho, hoy a las 4 de la tarde había una asamblea en Córdoba por un accidente grave que tuvo un compañero de una de las aplicaciones, por eso Romina no sabe si va a poder conectarse para este panel, insistimos en que era importante, aunque sea, tener una voz para relatar al menos lo que sucedió y darle un poquito de visibilidad, es un espacio que está teniendo bastante visibilidad pública, porque justamente han hecho algunos paros internacionales en un trabajo tan esencial, pero tan mal pago y tan precarizado, como el de trabajadores y trabajadoras de aplicaciones. Luego tenemos a Carolina Yara Oliveira, activista de la colectiva Loca de Favidens de Brasil. Carolina es traveste intersexo y negra, es escritora, maestranda en ciencias humanas y sociales, y asistente de políticas públicas de la Prefectura de San Pablo. Forma parte de la colectiva Loca de Favidens, Red de Jóvenes de San Pablo Positivo, de la Asociación Brasilera de Intersexos y de la Banca Feminista del Partido Socialismo y Libertad de San Pablo. Finalmente, tenemos con nosotros a Emilia Schneider, que es presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FEC es estudiante de Derecho, feminista, y durante dos meses más, bastante convulsivos, son dos meses, me quedan solo dos meses, bueno, dos meses bastante moviditos, así que bueno, nuestra última intervención va a ser la de Emilia, la idea es que podamos tener una dinámica de presentaciones que va a moderar Humberto, que luego podamos recuperar algunas de las preguntas que va a ir compartiendo el público, seguramente no podamos cubrir todas las preguntas que se vayan formulando, pero trataremos de elegir algunas como para que pueda haber un diálogo con las panelistas, y luego Rose, si logramos que pueda conectarse finalmente, hará una especie de cierre o de balance de esta actividad. Así que, bueno, le doy entonces la palabra a Humberto para que pueda empezar con la moderación de estas intervenciones. Gracias Melina, un gusto, gracias a todas las colegas, bienvenidas, gracias a Claxo por perpiciar este espacio de intercambio y de reflexión sobre la situación de los movimientos sociales juveniles antes, durante y esperemos después de la pandemia. Cada uno de ustedes, cada panelista, va a tener un tiempo de entre 12 y 15 minutos, de verdad, cuando tengamos 12 minutos yo voy a levantar el teléfono de forma tal que les permita darse una idea, que le quedan 3 minutos para ir cerrando, y posteriormente pasamos a otra panelista. Al finalizar las exposiciones de las panelistas, recuperaremos un conjunto de preguntas y a medida que esté el tiempo, haremos dos rondas, una o dos rondas de preguntas específicas, y al final nuestra colega Rose hará el cierre. Bueno, le damos la palabra, o le damos el espacio a Francis Araí, Silva Férez, joven activista, feminista, estudiantil de la rebelión de abril de 2018 de Nicaragua. Francis, tienen que encender tu micrófono. Sí, buenas tardes a todas y todos. Es un placer compartir con ustedes este espacio, y gracias por la oportunidad. Como mencionaban previamente, soy Francis Silva, activista, feminista y estudiantil nicaragüense, y les voy a hablar un poco sobre la lucha estudiantil que se ha librado en mi país desde abril de 2018. Para poder arrancar, creo necesario recordar que la realidad nicaragüense ha sido tan convulsa como en el resto de Latinoamérica, y para poder comprender la crisis sociopolítica actual, es imperativo remitirse a los factores que la detonaron. En este caso, la lucha cívica ciudadana nicaragüense parte de abril de 2018 contra las reformas hechas al Reglamento General de Seguridad Social, establecido mediante un decreto presidencial, con el que se incrementaba la contribución de empleados y empleadores, y se reducían un 5% las pensiones. Sin embargo, esto solo se sumó al descontento ciudadano que se expresaba con antelación por la negligencia gubernamental ante la quema de la Reserva Nacional Indio Maíz, quema que duró del 3 al 14 de abril. Bueno, resulta que esto detonó una serie de protestas. Entre las primeras estuvieron las que se realizaron en las instalaciones de la Universidad Centroamericana UCA, y en la que resultaron estudiantes agredidos y agredidas por agentes antimotines, policía nacional y paramilitares afines al gobierno. Esto resultó en que, como reacción, se detonaran más protestas en otros recintos universitarios, y un ejemplo de esto fue la toma del recinto universitario Rubén Darío de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, toma que duró prácticamente dos meses y seis días, y es así como el estandarte de la lucha estudiantil lo asumen los y las activistas universitarios organizados en movimientos estudiantiles insurgentes, que ya no solamente luchaban contra la reforma del INSS, sino también contra la violación a los derechos de la ciudadanía, contra el irrespeto de la autonomía universitaria, la corrupción política y la dictadura en general. En este caso, creo importante destacar que a la lucha se sumaron otros sectores ciudadanos, como el sector campesino, el sector indígena, las feministas estuvieron al pie del cañón siempre, la iglesia católica y otros sectores que mostraron descontentos, e incluso estuvieron presentes estudiantes de secundaria. Esto creo que es importante destacar porque representa la masificación de las protestas en todo el territorio nacional. Y esto generó un alto nivel de represión que no solamente se limitó a transgredir la integridad física de la sociedad manifestante, sino que también permitió que el gobierno cerrara medios de comunicación independientes, como el canal de televisión 100% Noticias, y se arremetió con violencia abierta contra activistas estudiantiles, periodistas y demás activistas sociales. Para febrero del 2019, la CIF reportaba un total de 325 personas muertas, alrededor de 2.000 personas heridas, unas 777 personas arrestadas y enjuiciadas de forma arbitraria, unos 300 profesionales de la salud despedidos, y 144 estudiantes que sufrieron expulsiones injustificadas de lunar. A como se habrá podido expresar, este nivel de tensión es el que recibió el 2020. Y a esto se le suma la noticia de una pandemia en expansión mundial que tuvo como primer víctima a una persona confirmada para el 18 de marzo. Y desde entonces, hasta el 26 de mayo, fecha en que el Ministerio de Salud nicaragüense publica su último informe, se reportaban 480 casos confirmados de COVID-19, unas 71 personas en observación, 370 personas recuperadas y 885 personas atendidas. Sin embargo, el observatorio de COVID-19 en Nicaragua, que es un equipo interdisciplinario, que ante la desconfianza generada por las cifras estatales, se dio a la tarea de dar seguimiento a la proliferación del virus en el país por territorio, y contabilizó un total de 3.175 casos confirmados. Esto evidentemente alerta a la ciudadanía y principalmente ha representado uno de los mayores retos para nuestras organizaciones estudiantiles, porque ya no solo tenemos la preocupación de las represalias estatales y la preocupación de conseguir dinero para buscar insumos médicos que nos permitan protegernos del contagio, sino que además existe el riesgo político de acudir a centros hospitalarios públicos en donde la atención es negada a personas opositoras al régimen, a líderes y lideresas que por ser personas mediáticas pueden terminar en la cárcel o en el peor de los casos desaparecidas. En el caso de las personas activistas de nuestros movimientos que aún estudian en los recintos universitarios nacionales, también la pandemia ha significado uno de los mayores riesgos de desintegridad física porque siguen siendo obligados y obligadas a asistir a clases presenciales, dado que el gobierno no ha declarado cuarentena y las autoridades universitarias no han habilitado las clases en línea. Esto evidentemente genera que se pierdan clases bajo el propio riesgo de perder evaluaciones y ha dejado un saldo de dos docentes fallecidos de la UNAM Managua. Esto para la comunidad universitaria ha significado una muestra más explícita de la irresponsabilidad institucional con que se ha manejado la pandemia. Igualmente creo que el reto no solamente se queda para las personas que siguen ya a clases dentro del recinto universitario, sino también para los y las activistas que tratan de seguir luchando por la causa que los movió en un principio desde abril de 2018 y mantener en pie las estructuras organizacionales que se han formado desde entonces ha representado uno de los mayores retos. Creo en este punto pertinente referirme a la transición que se ha hecho del trabajo físico al teletrabajo, porque en aras de mantener vínculos organizacionales se han habilitado espacios virtuales de comunicación para que se sigan procurando, no solamente espacios de formación, sino también espacios en los que se pueda seguir trabajando de manera conjunta y sobre todo para que el logro que se ha tenido hasta el momento como estructuras organizadas no se pierda y que las demandas se sigan escuchando. Igualmente creo importante resaltar el papel que han tenido las mujeres, que hemos tenido las mujeres en estos espacios, porque nos hemos preocupado no solo por hacer de estos ambientes organizacionales difíciles de sobrellevar ambientes más sanos, más amigables con nuestras congéneres, principalmente ante los retos subsecuentes de la pandemia, como la ansiedad provocada en algunos casos por el reto de tener que cuidarnos y de tener que cuidar a nuestras familias. En algunos casos también acompañar a nuestras compañeras cuando significa un mayor dolor tener que sufrir violencias dentro del hogar y no tener la posibilidad de alejarse de un espacio tan difícil como ese. Y sobre todo el reto de seguir posicionando las demandas del ejercicio político de las mujeres, no solamente dentro de nuestros movimientos, sino también en todo el proceso de transición nacional que se está viviendo y que se continuará viviendo en estos meses. Creo también que uno de los aspectos importantes que se pueden destacar de todo este periodo tan convulso para Nicaragua y principalmente para la juventud organizada es el hecho de que para las activistas estar dentro de estructuras organizacionales que tienen una línea discursiva definida no ha significado un obstáculo para denunciar acoso sexual, para denunciar violencia, para denunciar todos aquellos tipos de agresiones que se han cometido contra sus compañeras y que de hecho ha ayudado a crecer el sentido humanista de la lucha y sobre todo no invisibiliza el activismo, el activismo personal, el activismo político, el activismo social que se vive día con día. No solamente desde el 2018 hasta el 2019, sino que una lucha que se ha prolongado y que probablemente va a seguir vigente en los próximos años. Yo creo también que en este caso el nivel de madurez que han tenido los movimientos estudiantiles universitarios, sobre todo para lidiar con situaciones tan difíciles como la adversidad económica, la represión estatal y sobre todo la presión psicológica que representa cuidarse y cuidar a tus compañeros y compañeras en un contexto de pandemia mundial, es sumamente importante de reconocer porque se han aunado esfuerzos para poder gestionar kits que permitan cuidar a nuestro activista y a nuestra activista. Y esto es importante porque no todas las organizaciones hemos tenido la facilidad económica de poder gestionarlos, pero la lucha se sigue haciendo y creo que algo digno de reconocer principalmente porque demuestra que nuestra lucha no solamente estaba en las calles, no solamente pasa por un plano estrictamente jurídico, sino que también ha representado un gran reto en cuestión de reducir la brecha que hay a la hora de mantener relaciones por espacios exclusivamente virtuales. Gracias. Muchas gracias Francis Saraví. Recuerden que el teléfono es para anunciarles que estamos a 12 minutos y todavía tienen 2-3 minutos para poder cerrar. Por favor, Carolina Gara Oliveira. Están me escuchando? Bien. Buenas tardes a todas, todos y todos. Yo soy a Carolina, aquí de São Paulo. Soy del movimiento social desde 2011, 2012. Y comencé a militar con más organización dentro de este movimiento social, me organizando más a partir de 2013, cuando fue cuando teve una gran onda de manifestações aquí en Brasil. Y acabé siendo una cria de esta generación, después de 2013, y comencé a militar en este contexto, a me integrar en las luchas aquí en el país. Voy a hacer un camino un poco diferente, voy a me centrar mucho en mi experiencia. Aquí, menos que una análisis de conjuntura del país. Aunque voy a citar un poco. Entonces, partiendo de eso, como soy una travesti negra, intersexo, o sea, paseí por diversas adecuaciones corporales en la infancia, mutilaciones, entonces ya comencé a mi vida tendo mis derechos humanos essenciales, desrespeitados, por el Estado brasileño. Y ahí, a partir de eso, una vida inteira de lucha para que los derechos humanos sean respetados aquí en el país, acaban siendo, en mi caso, una cuestión personal también. Y, siendo una travesti, estoy en el país que más mata mujeres transexuales y travestis oficialmente en el mundo. En el año pasado, tuvimos 129 assassinatos de mujeres trans y travestis aquí en el país, y tuvimos un aumento de 49% de esos assassinatos aquí durante el isolamiento social, que ahora comenzó a terminar aquí en el Brasil. No fue bien hecho, no fue algo que generó una respuesta efectiva a la pandemia de coronavirus aquí en el país. El Brasil fue en la contramón de los demás vecinos de América Latina, principalmente en São Paulo, donde es el epicentro, donde yo moro. Entonces, comenzó a ser una flexibilidad, una retomada de las actividades como si no hubiera la epidemia. Y, en ese sentido, podemos decir que el país está fuera de control con relación a esta crisis sanitaria. Entonces, tenemos números absurdos, de 1.300 mortes en medio por día por causa del coronavirus, y una situación muy alarmante en lo que dice respecto al ativismo mismo. Entonces, en ese momento, todo el ativismo que yo tenía, que era más organizativo, que era más en el sentido de estar dentro del movimiento social de AIDS, con el Coletivo Louca de Efavirense, pautando denuncias, pautando pesquisas, participando de conselhos de acompañamiento de pesquisas en la Universidad de São Paulo o en la Universidad Federal del ABC, que es donde yo hago mi mestrado. Enfim, estando en la militancia partidaria también, en el Partido Socialismo e Liberdade. Era más ese mi ativismo. Y desde 2016, tenemos el Coletivo Louca de Efavirense, que surgió para reivindicar derechos para las personas que vivem con HIV en Brasil y que tenían una dificultad para acelerar medicações con menos efeitos colaterales aquí en nuestro territorio. Y ahí, por causa del nombre de la medicación, que era de primera línea en la época, que es el Efavirense, a gente fez el Coletivo y comenzó a pautar más y más demandas para la población que vive con HIV y AIDS en el país. Es un Coletivo de enfrentamiento a la epidemia de SIDA-AIDS. Só que, como yo soy una figura que está en otros espacios, esas luchas fueron se convergiendo, se conversando, y ahí acabei me envolviendo en otras demandas también, en pautas que son tradicionales, en la izquierda, de derechos humanos, y me aproximéi de un movimiento de personas intersexo, para nosotros hacer una lucha para el impedimento de la mutilación genital de bebés intersexo con genitalia atípica o con genitalia ambígua. Y ahí, ese mi trabajo era más en ese sentido organizativo. Cuando llega la pandemia, y eso gira, porque la necesidad de la población LGBT y más aquí en el país, que ya era alta, entonces ya tenía una vulnerabilidad muy grande de esa población en atención a salud, en atención a seguridad alimentaria, en atención a derechos básicos, en fin. Esa población queda mucho más precarizada ante la pandemia. Y ahí, en ese sentido, incluso dentro de casa isolada, porque yo no puedo me expor al vírus, por estar dentro de un grupo de riesgo, ter asma, en fin. Yo tuve que me adecuar para un operativo de guerra, puedo llamarlo a eso, un operativo de guerra, para atender necesidades muy básicas, alimentarias, de conseguir, inclusive que ativistas possan comer, entonces tenemos una crisis sanitaria, una crisis alimentaria dentro de un contexto de perseguición de las LGBTI+, en el país, de grupos organizados de la extrema derecha, que están en poder, en el Brasil, de ser financiados por el gobierno brasileño. Y estos grupos atacan las LGBTI+, y además de eso, estos grupos promoverem una conexión en una teoría conspiratoria de las LGBTI+, con el coronavirus, esto está causando una cosa terrible para todas nos, las LGBTI+. Entonces, en este contexto, básicamente, el servicio de la militancia en estos tiempos de isolamiento social tiene sido de alimentar las personas, garantir acceso al auxílio emergencial, las políticas sociales emergenciales que el gobierno, por pressión de la oposición, acabó aplicando. Nosotros tuvimos que hacer algunas pressiones para el gobierno estadual de São Paulo para garantir política alimentar gratuita para la población de la calle, para la calle, para la calle, tuvimos que hacer aciones muy emergenciales durante el periodo de pandemia, incluso que tuvimos que ir, obviamente, para el ambiente virtual, entonces, las reuniones, las cosas son más en el virtual, solo ahora, que tuvimos, a izquierda, teve que voltar para a rua, eu no fui, porque dentro da aglomeração que eu estou no Partido Socialismo e Liberdade, se resolveu que as pessoas do grupo de risco não poderiam estar nas manifestações por questão de segurança sanitária, por questão de saúde, porque também perder ativistas para o coronavírus é algo muito perigoso e triste, mas as pessoas que puderam ir foram para, enfim, lutar contra o racismo estrutural do nosso país, que é muito grande, um racismo contra a população negra e contra a população indígena e que se agudiza, que se aprofunda nesse governo de Jair Bolsonaro, que é um governo de extrema direita. Então, nós temos, em resumo, problemas crônicos que atingem em cheio a população que eu mais defendo, que é a população LGBTI+, e a população que vive com HIV. Há um risco de desabastecimento, já foi avisado pelo departamento de AIDS e doenças crônicas aqui do Brasil que há risco, sim, de possíveis desabastecimentos durante a pandemia das medicações, isso não é só para a AIDS, isso é para diversas doenças crônicas. Há um medo do próprio Ministério da Saúde de que haja esses desabastecimentos que as pessoas comecem a sofrer com o colapso do sistema de saúde aqui no país e nos arredores também, por causa, inclusive, do fluxo industrial da indústria farmacêutica que acaba sendo prejudicado por conta da pandemia. Certo, eu acho, dentro desse contexto, que esse, o pensamento que deve nos nortear, por exemplo, a gente está discutindo sobre as lutas antes, durante e depois da pandemia, né? Eu acho que nesse momento deve se focar mais durante, pela luta durante, né? A COVID, porque principalmente no Brasil, nós temos uma situação que começa a se desenhar muito dramática e que provavelmente nós vamos sair dessa pandemia muito depois do que alguns vizinhos, né? então a gente vai ter que criar, inventar caminhos aqui no país, né? Caminhos das juventudes, né? As juventudes no Brasil são muito criativas em formas de lutar, né? Seja pelo ciberativismo, seja pela ocupação de escolas, como nós já tivemos no estado inteiro de São Paulo, uma coisa incrível, enfim, nós temos um histórico muito grande de luta, né? De lutas LGBTIs, de direitos que nós conquistamos, né? Há pouquíssimo tempo, a população LGBTI+, do país conseguiu o direito de doar sangue, por exemplo, que era algo proibido no nosso país até poucos meses, né? A retificação de nome e gênero também foi uma conquista que nós tivemos, criminalização da discriminação, né? A LGBTI+, só que nós temos muitos desafios ainda e nós temos uma democracia frágil pra defender, né? Então, a gente vai ter que inventar caminhos durante a pandemia, não vai dar pra esperar pandemia, porque o governo age a favor do vírus, o governo brasileiro age a favor da pandemia, eu acho que é o único, é um dos poucos, né? Vamos dizer assim, de um dos poucos países no mundo, né? Que, e do tamanho que é o Brasil, o tamanho que é o PIB brasileiro, né? Uma das maiores economias do mundo, o governo age a favor de uma crise sanitária e não pra tentar controlá-la. Isso é muito preocupante e agora eu encerro a minha fala, né? Agradecendo muito pela escuta, por tentarem entender meu português e eu agradeço e fico aqui, espero que as perguntas eu possa tirar dúvidas, enfim, obrigada. Obrigado, Carolina. Muito gosto, muitas graças. Por favor, Emília Schneider. Tens que abrir o microfone. Ok. Se escucha? Ay, se quedou perdado. Te escuchamos bien, Emília. Te escuchamos. Bien, bien, bien. Adelante, Emília. Perdón, es que mi internet es muy... Yo había apagado antes. Adelante, Emília. Gracias. Bueno, primero, saludar a todas, todos, a todos quienes nos están viendo. Saludar mucho también la instancia para poder dialogar de distintos activismos juveniles. Sobre todo, saludar esta instancia porque hay alta presencia de compañeras travestis de disidencia sexual y de género. A mí me ha tocado se está entrecontando un poco, Emília. Siendo dirigente estudiantil y feminista y cambiante, entonces sé lo difícil. También sé que es uno de los pasos... Un segundo, voy a arreglar mi internet. Ahí directamente está apagado el micrófono. Ahí se escucha bien. Ya, perfecto. No, bueno, solo estaba comentando que es muy importante que aquí estén representados distintos activismos feministas disidentes porque creo que ahí son una de las expresiones de organización más vivas actualmente en Latinoamérica y en el mundo, sobre todo en la juventud. Bueno, en realidad para contar un poco cómo está la situación en Chile, creo que antes de hablar de la pandemia es muy importante hablar de lo que estábamos viviendo como país previo a justamente el confinamiento, el distanciamiento físico y que es justamente la revuelta social que de alguna manera dio vuelta al mundo en 2019 que se generó en nuestro país y que terminó con la apertura de un proceso constituyente donde por primera vez íbamos a escribir como pueblo de forma democrática una constitución que además tenía la particularidad de ser la primera constitución con paridad de género en el mundo que no deja de ser algo muy relevante. Esta revuelta social que estalla en octubre de 2019 en Chile tiene que ver con años de movilización, no es algo que haya sido espontáneo pese a que ese ha sido el relato oficial, sino que tiene que ver con muchos años de movilizaciones que han ido politizando e impugnando el modelo chileno, finalmente el neoliberalismo chileno y en el fondo movilizaciones que exigen derechos sociales, derechos sexuales y reproductivos, respeto a los derechos humanos, una serie de cosas que nuestro país desde la dictadura en adelante y los gobiernos democráticos que profundizaron finalmente el modelo y la sociedad que construyó la dictadura se venían digamos vulnerando. En ese proceso de acumulación de fuerza que luego se expresa en la revuelta social del 2019 tuvieron un rol muy importante las juventudes y sobre todo el movimiento estudiantil chileno que también creo que ha tenido harto revuelo a nivel internacional a nivel latinoamericano y ahí yo creo que hay tres fechas que son muy relevantes el 2006 que fue un momento de movilización de estudiantes secundarios y secundarias es decir de colegios primarias y el 2011 que fue un momento de movilización propiamente tal del sector universitario donde exigíamos educación pública gratuita y de calidad como un derecho y ya es una profundización de las demandas y el 2018 que fue un momento de movilización feminista en el cual a mí me tocó ser dirigente que exigíamos una educación no sexista y ahí también el movimiento feminista fue muy importante para instalar un programa que de alguna manera aglutinara estas distintas movilizaciones por derechos y eso se expresó en la huelga feminista del 2019 del 8 de marzo que creo yo es un antecedente directo de la revuelta social donde muchos sectores sociales y políticos nos aglutinamos en torno a un programa de ampliación de derechos que finalmente fue lo que gatilló una de las movilizaciones más grandes ese día digamos en la historia posterior a la dictadura en Chile todo eso venía pasando con mucha intensidad y había generado mucha esperanza mucha organización y llegó la pandemia y eso de alguna manera generó una interrupción de estos debates políticos nos quitó también a los movimientos sociales nuestra principal herramienta para generar presión y de alguna manera marcar agenda en el debate público que era justamente la movilización porque hoy día en Chile la democracia está muy restringida no hay diálogo del Estado con la sociedad civil ni con las organizaciones sociales ni posibilidad de que el movimiento social incida directamente en la toma de decisiones entonces cuando nos quitan la movilización social de alguna manera el campo de lo social e incluso el campo político de la izquierda o de los sectores transformadores se desorienta mucho se desorienta mucho y pierde también capacidad de ser un actor que incida esto sumado a que la gestión del gobierno desde un momento parte sin legitimidad sin confianza de la ciudadanía por la crisis institucional que envuelve nuestro país hace mucho tiempo y también por la impunidad del gobierno que violó sistemáticamente los derechos humanos durante la revuelta social que los sigue violando y también contra un Estado finalmente que ha violado los derechos humanos desde la dictadura en adelante y la impunidad termina siendo la norma en Chile lamentablemente porque la verdad la justicia la reparación llegaron en la medida de lo posible y nunca hubo un proceso en serio de justicia y de velar porque esos derechos humanos fueran respetados y finalmente eso construyó la débil democracia en la que estamos hoy en día esto sumado a la mala gestión propiamente tal que tuvo el gobierno en términos sanitarios el ocultamiento de cifras impedían el trabajo de las comunidades científicas de las universidades e incluso de las organizaciones sociales de las pocas organizaciones sociales que participaban en los espacios de diálogo del gobierno que era algo más bien cosmético una parafernalia un show porque finalmente no se escuchaba lo que decían organizaciones tan importantes como el colegio médico que hace mucho tiempo venía advirtiendo de la crisis en la que íbamos a terminar si es que no nos tomábamos en serio la pandemia y hoy así como cuenta Carolina nosotras en Chile vamos a salir mucho más tarde y mucho peor que nuestros vecinos finalmente ya tenemos un gobierno y un estado que no sale de su repertorio neoliberal que los apoyos sociales a las familias a las personas de nuestro país de partida son muy acotados porque hay un montón de grupos que se quedan fuera de los registros sociales como son las mujeres trans las travestis las trabajadoras sexuales las personas migrantes y por otro lado son muy miserables es decir hay un ingreso mínimo de emergencia aprobado en Chile que está por debajo de la línea de la pobreza que el propio gobierno establece y además siempre están mediados por bancos es decir por ejemplo se dio una especie de ayuda a las pequeñas y medianas empresas que lo van a gestionar los bancos entonces ahí hay ganancias traspaso de recursos generación de monopolios finalmente que es como ha funcionado el estado subsidiario y el neoliberalismo chileno hace mucho tiempo esto sumado también al autoritarismo del gobierno que hace llamados a la unidad que en el fondo reacciona de manera muy defensiva ante cualquier crítica y de alguna manera se le trata de traición a la patria de divisionista porque finalmente detrás de esos llamados a la unidad hay solo autoritarismo y eso se ha visto en que la prensa está totalmente intervenida han sacado panelistas de programas de televisión para instalar militantes de la coalición de gobierno ex ministro y sin ningún tipo de pudor y en el fondo se dedican a hacer vocerías del gobierno de su gestión de la pandemia y del modelo en la televisión pública que debería cumplir un rol entonces se imaginarán cómo está todo el resto de los sectores esto curiosamente también tiene que ver o sea nos topa en un momento en que lo social el mundo social el movimiento hacia la organización social está muy descompuesto muchos años de mucha exigencia de estar digamos muy en la ofensiva desgastan al movimiento social hoy día el movimiento estudiantil no está en su mejor momento el movimiento social también está algo descompuesto y está en un proceso de recomposición también porque el neoliberalismo ha construido una forma de ciudadanía que nos entienda a todas y todos como clientes no tenemos derecho cada uno se salva individualmente ante las coyunturas no se socializan los costos de la crisis ni ningún tipo de problemática se aborda de manera colectiva entonces tenemos esta situación y yo creo que eso ha marcado de buena manera la situación de la juventud y ahora para ir cerrando porque no me quiero extender no sé cuánto tiempo me queda ¿voy bien? ya perfecto entonces sigo todo bien adelante sigue la situación de la juventud en particular es muy curiosa porque venía de un movimiento estudiantil muy robusto y posteriormente ha destallido y hace mucho tiempo se vienen expresando otros sectores organizados principalmente el feminismo pero también la organización más territorial más anclada donde vivimos que yo creo que es algo que también se fortalece mucho después de la revuelta social la juventud estaba teniendo un rol bien importante en el proceso constituyente también nosotros desde la federación habíamos ido a distintas regiones del país a distintos sectores a difundir la información de qué significaba tener una nueva constitución y por qué era importante que esta consagrara nuestros derechos y prohibiera el negocio finalmente con nuestras vidas pero en general la situación es bien compleja porque hay mucho desempleo de la juventud porque la educación en Chile de alguna manera genera una cesantía ilustrada porque la mayoría de las personas de manera bien inédita en el mundo estudia en instituciones privadas de educación superior que lucran que son de mala calidad y que hoy día tienen al sistema público de educación superior reducido a un apéndice que aborda finalmente alrededor de un 15 o un 20% de la matrícula total entonces ante la desregulación del mercado educativo mucha gente ingresa a estudiar eso a esas instituciones después sale con un título que no tiene asidero en el mundo laboral termina trabajando en algo que no estudió que por lo general son digamos trabajos precarios y flexibles como por ejemplo aplicaciones como Rápida que una compañera del panel está involucrada con eso y además salen con una mochila de endeudamiento muy grande porque la mayoría del acceso a la educación sobre todo en los sectores más populares es a través del endeudamiento entonces eso genera de alguna manera una crisis y todo esto sumado al deterioro de la noción de ciudadanía y de la participación política con esta democracia tan restringida deja un panorama súper complejo de alguna manera construir organización y que el movimiento estudiantil chileno exista es una anomalía porque desde el sistema político incluso se ha tratado de desarticular toda organización social y bueno todo esto sin duda se agudiza la precarización del trabajo del endeudamiento cuando lo llevamos a los grupos de mujeres LGBTIQ+, que sin duda ahí hay como una feminización o una digamos de la pobreza de alguna manera ahora solo para contar un poco en qué hemos estado las juventudes este último tiempo yo creo que hemos tenido dos grandes quehaceres el primero movilizarnos porque las y los estudiantes y nuestras comunidades puedan tener condiciones dignas para estudiar porque la educación es muy desigual en Chile hay una brecha digital tremenda y hoy día finalmente se estaba castigando al ailo de estudiantes y sus familias por no tener recursos al impedirle o al no darle las condiciones para acceder a la educación que tiene que ser un derecho y no un bien de consumo como se entiende actualmente hoy día y hoy día está siendo un motivo de precarización los altos costos de la educación que sigan cobrando los créditos estudiantiles que no apoyen a las instituciones públicas entre otras cosas y lo segundo que tiene que ver más ya con digamos las iniciativas solidarias y territoriales que hemos estado desplegando ante el abandono estatal ante la falta de derechos la y los estudiantes nos hemos organizado para generar colectas apoyar ollas comunes que se levantan en los territorios digamos para colectivizar la alimentación apoyando también la entrega de mercadería de recursos a compañeras por ejemplo que están presa y esa iniciativa y bueno y distintos voluntariados también para aportar al colegio médico que es algo que también está haciendo nuestra universidad a intentar mejorar el trabajo que ha hecho el gobierno respecto a la trazabilidad de la emergencia sanitaria a distintas cifras que hoy día no se tienen por el mal manejo del gobierno entonces un poco tenemos esas dos aristas yo creo del quehacer de la juventud estudiantil hoy día en Chile sumado obviamente también a la organización feminista y de disidencias sexuales que está muy presente y que hoy día está lidiando con dos problemas creo yo como por un lado la violencia agudizada en los hogares y en el confinamiento que mencionaba Carolina y también la pobreza y el desempleo sobre todo de sectores de mujeres trans del colectivo trans travesti que está en buena medida relegado al trabajo sexual y que hoy día no tiene ningún tipo de respuesta de parte del Estado así que con eso me quedo Gracias Emilia un gustazo bueno agradecemos a cada una de las panelistas Franci Carolina y Emilia parece que el chat está bastante animado parece que hay algunos activistas ahí muy muy animados solo recordar que es todo un espacio para el diálogo un espacio para la reflexión un espacio para la propaganda política pero bueno Melina tienes preguntas seleccionadas para hacer una primera ronda de preguntas a las colegas quizás preguntas más generales y que cada colega pueda tener tres minutos para responder esta primera ronda de preguntas Melina Sí como decía Humberto el chat hay varios chats en Facebook y en Zoom bastante animados algunas con apreciaciones políticas personales que nos parecen válidas voy a tratar de más que retomar las apreciaciones voy a tratar de recuperar las preguntas que se fueron formulando algunas específicas para algunas intervenciones y otras un poco más generales Sofía felicita a las panelistas dice es interesante conocer las formas que adopta la acción colectiva en repertorio secciones que se despliegan desde varios colectivos y organizaciones feministas y LGBTI que reclaman reivindican o expresan una condición juvenil en sus acciones quisiera preguntarles qué formas o significados adquiere el cuerpo en la acción colectiva de qué manera los movimientos feministas juveniles movilizan unas determinadas políticas del cuerpo y nuevas formas de visibilización y gestión de los cuerpos había otra pregunta bastante similar que se proponía pensar sobre la relación entre el movimiento de mujeres y la perspectiva generacional cuál es el rol que tienen los lasles jóvenes en las nuevas generaciones de los movimientos de diversidades y feministas Magali preguntaba cuál es la capacidad de acción que tienen las redes de jóvenes en los distintos países para poder enfrentar a la pandemia y cuál es el rol que están cumpliendo los movimientos sociales organizados para enfrentar las crisis sanitarias en los respectivos países Roxana preguntaba cuáles son los ejes más importantes desde su punto de vista para abordar desde los movimientos sociales juveniles en la lucha por disminuir las desigualdades regionales en América Latina Manuel preguntaba agradecía también las intervenciones y preguntaba con qué temas se enfrenta o se aborda las cuestiones de racismo y la emergencia de grupos conservadores fundamentalistas que creo que también es una clave interesante para poder pensar la acción colectiva en América en general diría en Norteamérica y en Sudamérica también con la emergencia de colectivos que se movilizan pero más vinculados con las derechas y después y después había algunas preguntas para Francis en relación con los problemas que supone el cierre de las clases públicas en relación con la conectividad o no de los y las estudiantes tanto en acceso a internet como a computadoras y además cuáles son las actividades que están realizando actualmente los grupos feministas y estudiantiles en el contexto de la cuarentena y cuáles son los efectos que tienen sobre la sociedad nicaragüense van surgiendo algunas otras pero las voy a ir leyendo porque las acaban de enviar si quieren podemos empezar con estas y eventualmente retomamos alguna otra si nos quedara tiempo pero son muchas me perdí las podemos pasar bueno yo también me perdí aquí sería bueno que después cada una de las panelistas nos pase sus redes sociales como para que también quienes tengan ganas puedan continuar con el diálogo más allá de este conversatorio ok entonces centramos una pregunta que es sobre el rol de los movimientos juveniles en el marco de la pandemia y las principales agendas y desafíos que tienen en este marco de la pandemia vamos a iniciar a la inversa vamos a comenzar con Emilia después con Carolina y cerramos con Francis tres minutos ¿verdad? tres minutos disculpen que tenga que ser el papel de abogado del diablo pero bueno para eso estamos Emilia por favor micrófono yo creo que esta es una muy buena pregunta no puedo evitar responderla desde la realidad en la que me toca estar que es Chile digamos yo creo que hoy día el desafío más grande y el quehacer que debería de alguna manera consumir el quehacer del movimiento estudiantil chileno el movimiento de juventudios hoy día yo creo que tiene que ver con dos grandes cosas por una parte resituar el conflicto educacional en Chile nosotros veníamos de una lucha muy álgida por la educación como un derecho social por fortalecer la educación pública por la educación no sexista y eso de alguna manera después de el gobierno de Michelle Bachelet se procesa un poco en términos neoliberales porque no hay una transformación real del modelo y se desarticula un poco ese malestar a través de la entrega de vouchers de becas que terminan por de alguna manera apagar el malestar más inmediato que generaban los altos costos de la educación en ese momento entonces por una parte yo creo que hay que resituar ese conflicto estar atenta bien al tema del endeudamiento y ahí haciéndonos cargo también de todo lo que viene en la poscrisis de alguna manera del desfalco de las universidades públicas de la situación en la que van a estar las universidades privadas digamos porque están exigiendo hoy día un salvataje al Estado y es muy probable que el Estado en su forma neoliberal salve a muchas empresas sin generar alguna estatización parcial o una participación de las propiedades del Estado o ningún tipo de retribución entonces eso por una parte y lo otro yo creo que tiene que ver con un quehacer territorial que yo creo que hoy día es muy importante que territorialicemos el rol de las juventudes del ahí los estudiantes por dos grandes motivos el primero porque es muy importante cuidar la organización que se construyó después del estallido social en Chile es una organización que es frágil como toda organización social que se tiene que cuidar y que yo creo que hoy día la solidaridad entre el pueblo entre digamos los distintos sectores o primero es muy importante el que estemos cooperando ahí como juventud es yo creo que un rol fundamental para ir reconstruyendo también el tejido social que el neoliberalismo mismo ha ido destruyendo no solamente en Chile sino en todos lados y también porque por lo menos en Chile tenemos mucho susto o por lo menos los sectores digamos que puedo representar de que la ultraderecha de alguna manera tenga una salida autoritaria y busque clausurar los procesos de transformación que hemos abierto en Chile hoy día el cambiar la constitución de la dictadura es una reivindicación muy importante que costó años de lucha y que tenemos que cuidar mucho y ese proceso hoy día no está garantizado porque hay sectores muy antidemocráticos en nuestro país y yo creo que estar atentos a esa respuesta que va a tener el fascismo los neoconservadores pensando también por supuesto en el gobierno de Brasil por ejemplo van a dar a la post-crisis creo que un rol de la juventud muy importante así que eso para no extender y no pasarme los tres minutos no, no exacto Emilia muchas gracias exacto gracias Emilia Carolina por favor tu micrófono tu micrófono ahora sí gracias creo que fue bien son preguntas bien complejas voy a intentar aquí sobre la agenda del movimiento juvenil de la juventud para los próximos tiempos y para ahora esta pregunta se alía con otra que también fue feita aquí en Brasil que es la pauta racial en Brasil el principal problema que inclusive estructura toda la sociedad brasileña y que aprofunda as desigualdades de clase social en el país es la cuestión del racismo racismo contra la población negra y racismo contra la población indígena que es colocada en los peores estratos de la sociedad en la situación de la población de la población que tende a se aprofundar durante y após la pandemia entonces la principal agenda del movimiento de la juventud es primero la reconstrucción de la utopía yo creo porque usted está diante de una situación tan crítica tan triste de usted tener un aumento vertiginoso de la población de la calle de usted tener la mayor población carcerada de la América Latina y la mayoría de esa población encarcerada en Brasil es negra entonces usted tiene un racismo que hace un joven de 14 años ser morto con tiros de fuzil dentro de casa por la policía militar en el río de janeiro y una hija cae de un prédio porque la abogada doméstica fue obligada a trabajar en casa de la patroa rica y blanca en plena pandemia no tuvo derecho a cuarentena como la mayoría como la parte de la clase trabajadora brasileña que está precarizando não consegue esa clase trabajadora precarizada es negra entonces creo que la agenda principal a se pautar en Brasil es el antirracismo junto con el antifascismo y el Brasil tiene histórico de organización como América Latina tiene entonces se utiliza de estos históricos tanto el histórico quilombola que es más digamos así menos estructurado funcionan más en redes desde siempre es una ancestralidad nuestra de negros y negras brasileiras de se agenciar de se juntar no propio bairro nos propios territorios dentro de espaços de sociabilidad das comunidades eso eso es tradición nuestra ya entonces es utilizar esta tecnología social que viene de longe con los medios que tenemos ahora con las tecnologías entonces los coletivos van pipocando los precisamos conversar entre si y a izquierda tradicional por otro lado tiene que crear meios de tanto aglutinar estos diferentes movimientos en red que van se formando nos diversos territorios del país continental a izquierda más tradicional más organizativa debe ayudar nesse proceso y nisso a UNI la Unión Nacional de Estudantes aquí del Brasil también precisa estar nesse contexto auxiliando y liderando también esa cuestión de unir los esfuerzos de pensar quién es que va para la y quién no va en este momento de pandemia porque a rua se tornou inevitável de ir infelizmente o ideal seria que todo mundo estivesse em casa mas nós temos um governo proto-fascista na figura de Jair Bolsonaro então eu acho que as principais agendas são essas e as formas de construção é misturando o cyber ativismo misturando coisas novas com tecnologias sociais ancestrais e que já estão aí há muito tempo que fazem parte da história do país eu acho Carolina muitas gracias por favor Francis adelante enciende tu micrófono gracias bueno respecto a los retos que las organizaciones estudiantiles enfrentamos acá yo creo que aparte de las que mencionaba en la exposición uno de los principales retos es lidiar precisamente con esa brecha digital ocasionada por el contexto de una pandemia en el que no toda la gente tiene acceso a internet como se mencionaba en los comentarios sin embargo creo que uno de los principales objetivos de nuestra organización es precisamente no dejar de trabajar en ese acompañamiento que permita seguir posicionando las demandas no solo de nuestro sector sino también de otros sectores y yo creo que en este punto resaltar la labor que han tenido no solo los movimientos estudiantiles sino también los movimientos feministas en la visibilización de todas aquellas violaciones a los derechos humanos y sobre todo la visibilización de esa irresponsabilidad estatal ante un contexto de pandemia ha sido muy significativo y el acompañamiento no solamente se ha dado de forma verbal se han hecho en la medida de lo posible de acuerdo a las capacidades que se han logrado tener gestionar kits de protección para el sector organizado y también tratar de colaborar a aquellas comunidades en las que se ha podido tener acceso pero evidentemente es algo muy difícil de masificar en un país de más de 6 millones de personas en el que la organización de movimientos estudiantiles y de movimientos de oposición no cuenta con los recursos suficientes como para financiar protección que le correspondería al Estado brindar al pueblo pero indiscutiblemente el esfuerzo que se ha estado realizando es digno de reconocer y respecto al tema de cómo las mujeres y específicamente los movimientos feministas han tratado de posicionar el tema que implica el cuerpo de las mujeres y sobre todo la restitución el reconocimiento el cumplimiento de sus derechos creo que es sumamente importante reconocer que tanto los movimientos feministas actuales como los que existieron desde hace años en Nicaragua han señalado desde siempre la importancia de reconocer el derecho a la libre decisión y sobre todo en este caso reconocer que los tipos de violencia en los distintos espacios organizativos en la sociedad en general se tienen que seguir denunciando y el acuerpamiento que se ha dado a mujeres también ha sido uno de los factores que ha logrado no solamente extender redes a nivel territorial sino también establecer mayores vínculos de convivencia entre organizaciones y creo que eso es sumamente importante gracias gracias Francis por cumplir con el tiempo hacemos nuestras las palabras de Emilia que demanda a los participantes en el chat en el facebook respeto verdad a nuestras panelistas y respeto a las intervenciones que está realizando Francis este es un espacio de diálogo un espacio de reflexión un espacio para ningunear a ninguna persona verdad entonces por favor hacemos nuestras las palabras de Emilia Melina tienes otra ronda de preguntas que podamos compartir con las colegas sí hay varias preguntas que tienen que ver con los impactos que tiene el neoliberalismo y de qué modo han sido trabajadas o recuperadas las cuestiones del medio ambiente dentro de las luchas y de las organizaciones de las que forman parte algunas otras tienen que ver con cuál es el rol que tienen los movimientos indígenas en el marco de sus respectivas organizaciones y luchas y en particular en relación con los vínculos que la las juventudes urbanas se establecen con estos grupos sociales hay varias preguntas que también tocan la cuestión de la violencia institucional que ha surgido con mucha fuerza en la gestión de la pandemia en este contexto de excepciones que ha llevado digamos que tiene que ver con un proceso previo a la pandemia pero que la pandemia de alguna manera ha legitimado o hecho aparentemente aceptable la violencia hacia jóvenes y el racismo sobre todo lo estamos viendo en las movilizaciones que empezaron en Estados Unidos y que se están replicando en muchos otros países también y creo que esas serían todas las intervenciones hay otras intervenciones que expresan distintos puntos de vista valoramos todas las apreciaciones todas las perspectivas creemos que va digamos le damos lugar a las preguntas propiamente dichas y las valoraciones las comprendemos pero bueno creemos que es importante que este tipo de conversatorio se realicen en el marco del respeto de las diferencias porque de eso estamos también hablando de la lucha colectiva que siempre tiene puntos de encuentro y desencuentro y la política es confrontación discusión y nos parece saludable pero siempre en un clima de cuidado y de respeto hacia los otros y las otras así que esa sería la segunda tanda de preguntas que tenemos para compartir gracias marina bueno proponemos como proponemos como eje de reflexión es como el movimiento juvenil integra incorpora contiene la diversidad de la condición juvenil en esta situación de pandemia y de ahí el tema cómo incorpora la demanda de los jóvenes indígenas la demanda de la diversidad sexual la lucha contra el racismo en este marco de pandemia proponemos que igual tres minutos para cada una de las panelistas y la ruta sería iniciar con Carolina y Ara seguir con Franci y finalizar con Emilia y para el tema de la equidad ¿verdad? Carolina por favor o micrófono arcaí sim já destrave perguntas muito complexas poco tempo mas bem aqui o Brasil digamos que já tem aí um histórico de aglomeração de muitos movimentos sociais plurais e durante um bom tempo a grande dificuldade foi juntar esses movimentos né para uma pauta única né e digamos que eu tenho percebido que tanto a luta antifascista contra o governo de Jair Bolsonaro como a questão da pandemia acabou unificando o o os 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 movimentos sociais e aí entra o movimento LGBT mais o movimento feminista o movimento antifascista em si o movimento tradicional negro aqui do país o movimento negro unificado MNU né isso durante a pandemia há uma luta sobretudo pela democracia porque nós estamos com risco democrático iminente assim né embora o governo vem se enfraquecendo né por causa de suas medidas erráticas com com relação ao controle da pandemia mas esse risco ele ronda né é um projeto do governo de tirando direitos tirando direitos sociais através do neoliberalismo e direitos políticos né direitos as liberdades democráticas através de um endurecimento de regime mas ao mesmo tempo além disso nós temos também a luta pela manutenção do nosso sistema único de saúde né que é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que fornece saúde pública para para a sua população com todos os problemas estruturais que nós temos assim de acesso e tudo mais não é um programa perfeito né é um programa que precisa de muito mais avanço e vem sendo sucateado desde meados 2013 2014 neoliberalismo se aprofundou no país e tem atacado muito a previdência social e o SUS o sistema único de saúde do país mas mesmo assim a gente só não está num caos muito maior porque nós temos um sistema de saúde e então digamos que um catalisador no movimento social para essas diversidades todas inclusive a luta indígena a luta pela saúde indígena para que os indígenas não morram nas aldeias por conta do coronavírus enfim para que a FUNAI a fundação do índio brasileira consiga pare de de ter uma política de extrema direita e consiga levar saúde enfim consiga tirar os indígenas adoecidos de dentro das aldeias consigam levar medicações e insumos digamos que essa pauta é a que tem conseguido catalisar e só para eu concluir uma outra pauta que não está sendo tão falada e eu acho que a gente vai ter que juntar junto com essa pauta de defesa do nosso sistema de saúde vai ser a a pauta do saneamento básico o Brasil ainda tem muita precariedade no acesso a água a gente tem reservas hidrográficas imensas mas ainda assim nós temos uma população muito grande que não tem acesso a tratamento de esgoto a água limpa e aí a primeira primeira indicação para combater a pandemia ia lavar as mãos muita gente não tem a água para lavar as mãos do sabão então é uma coisa muito grave e eu acho que o grande catalisador tem sido a defesa da saúde e da democracia eu acho que tem sido as duas grandes bandeiras que tem conseguido unir as diversidades por incrível que pareça não está rolando tanta exclusão como eu já vi em anos anteriores secundarizar outras pautas vamos falar só de democracia e não vamos falar de trans agora eu tenho visto diminuir isso um pouco no movimento social brasileiro está melhorando mas eu vejo essas três bandeiras saúde saneamento e democracia como catalisador estáis gracias carolina por favor francesco adelante si la verdade é que falar sobre o papel que tem os movimentos indígenas e o movimento de diversidade e outros movimentos sociais que juntos conformamos precisamente esotreda política implica uma grande responsabilidade e de hecho creo que cada activista habla desde a realidade na que vive en este caso eu posso falar como activista mestiza nicaragüense e o que poderia dizer sobre a participação do movimento indígena é o imenso esforço que faz por visibilizar sua luta por estabelecer lazos interorganizacionales para descentralizar esa visión de lo que é o poder de lo que é a participação política e sobre todo o que implica la responsabilidade que implica ejercer seu exercício político valga a redundância en uma situação tão difícil como a que se está vivendo atualmente eu sei que cada movimento cada sector organizado ha empreended esforço desde suas respectivas realidades en seus respectivos territorios atendendo a las comunidades a las que tiene acceso ¿verdad? pero yo creo que quien puede hablar mejor de las comunidades indígenas son precisamente los y las indígenas son precisamente los y las activistas que se han tomado el tiempo que le han dedicado esfuerzo y que han designado a personas en carácter representativo que pueda hablar por las causas ya sea territorial y demás que en realidad han estado posicionando desde mucho antes del 2018 en la palestra política nicaragüense ahora bien respecto al esfuerzo que se sigue realizando desde los movimentos organizados en Nicaragua en rasgos generales es importante reconocer también que muchas de las contribuciones muchas de las actividades que se han tratado de propiciar para acuerpar a la población para dar acompañamiento ha sido bastante loable y un ejemplo de esto ha sido el observatorio de COVID-19 en Nicaragua que como mencionaba en la exposición ha sido un esfuerzo de un equipo interdisciplinario que se ha encargado de monitorear por territorio se ha dado a la tarea de informar a la población se ha dado a la tarea de establecer lazos más horizontales con la ciudadanía a fin de que no se sientan no nos sintamos tan solo y sola en un contexto tan difícil como este gracias frances bienvenida emilia adelante tu micrófono si ahora si gracias bueno yo bien breve yo creo que en general el movimiento hay que hacer una distinción yo creo que el movimiento estudiantil y el movimiento de juventud en Chile son cosas bien distintas de alguna manera la juventud organizada como tal no tienen tanta presencia como si tiene figuración porque hoy día hay muchos y muchas estudiantes te perdimos emilia emilia recuperamos en un segundo parece que se quedó congelada se te congeló emilia tienes noticia de romina medina si acaba de escribir romina de rapi y furioses que acaban de terminar la asamblea en la que estaban participando con lo cual podría conectarse en cualquier momento no sé si la ven por ahí ustedes ya no solo vemos que perdimos a emilia a emilia sí bueno bueno sigamos si romina logra conectarse va a participar aunque sea los últimos 40 minutos de este conversatorio ok le abrimos un espacio particular específico para ella para poder compartir un poco su experiencia bueno se nos fue se nos perdió emilia yo invitaría a nuestra colega me dice que se conectó romina nos escuchas no dice que no se la ve a ver pero nos escuchas no no te escuchamos no se escucha romina bueno ahora vamos a ver si perdón melina es romina belén esto la uora se conectó como espectadora ahí la vamos a bueno te parece un buen momento humberto o si hay espacio para si ella está para por lo menos para compartir brevemente unos 10 minutos su experiencia porque creo que es una experiencia muy particular todos estamos en la región viviendo esa misma situación queremos ver cuál es la reflexión que hay de esas realidades específicas y si concuerdan esas realidades ah ahí está Romina con las realidades del centro de centroamérica bien bueno Romina escucha adelante terminamos una primera ronda de presentaciones hicimos dos rondas de preguntas se nos cayó la conexión con Emilia que ahí volvió en todo caso Romina hacemos así termina Emilia que estaba redondeando una idea y después te damos la palabra ¿sí? sí sí no hay drama buenísimo adelante Emilia termina sí ojalá no caerme de nuevo no 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 para retomar la idea entonces el movimiento estudiantil se está reconfigurando al calor de luchas que de alguna manera toman un protagonismo que es nuevo en la historia del movimiento estudiantil o de juventud en Chile como son el feminismo las disidencias sexuales y en general luchas por el reconocimiento que sin duda también tiene que ver con redistribución porque reconocimiento implica derechos pero entre ellas yo creo que empiezan a tener alto auge los movimientos indígenas y de estudiantes organizados en eso hemos trabajado desde la fecha con distintas experiencias nosotros también tenemos una secretaría de solidaridad con los pueblos oprimidos que está principalmente compuesta por estudiantes mapuches organizados estudiantes de distintos pueblos indígenas de nuestro país y que en general han tenido un quehacer bien importante en denunciar la militarización la criminalización y la violación de derechos humanos que viven los pueblos indígenas en resistencia en Chile sin ir más lejos el día viernes recién pasado asesinaron a otro mapuche organizado digamos llamado Alejandro Treuquil que se une al asesinato de Camilo Catrillanca y de tantos otros líderes y lideresas indígenas que en nuestro país han sido muertos por la policía o en circunstancias muy sospechosas eso solo para cerrar lo quería vincular también con algo que mencionaba Melina de lo brutal que está la violencia en general para enfrentar la pandemia o sea yo creo que aquí estamos viendo una naturalización del autoritarismo de la represión y de la suspensión de ciertas garantías democráticas que es muy peligroso naturalizar para lo que viene posterior a la pandemia o sea en Chile hemos vivido la censura y la represión de protestas que se han levantado por el hambre que tiene el pueblo y eso ha sido reprimido con la más brutal violencia silenciado en los medios de comunicación y que hoy día este tipo de cosas nos parezcan normales creo que es súper complejo entonces aprovechar este espacio también para vincularlo con la lucha del pueblo indígena que es muy vulnerado en Latinoamérica con que no podemos naturalizar este estado autoritario que se empiece a instalar en distintos países así que eso para darle la palabra a Romín Gracias Emilia bienvenida Romina te pongo en contexto rápidamente se ha hecho una presentación de cada una de las panelistas ¿verdad? Francia de Nicaragua Emilia de Chile y Carolina de Brasil después hemos tenido dos rondas de preguntas y respuestas brevemente tres minutos cada pregunta y respuesta te estábamos esperando te abrimos el espacio 10-12 minutos para que puedas compartir tu experiencia y después le daríamos paso a nuestra colega Ros de Melorocha para cerrar reflexionar cerrar y agradecer a cada una de las participantes y los participantes adelante Romina abre tu micrófono bienvenida gracias bueno muchas gracias más que nada gracias por la participación digamos por poder sumarme a esto yo soy trabajadora de acá de Córdoba de Argentina hace ya casi dos años ya pasé por las cuatro aplicaciones que hay acá en Argentina son Rappi Globo Uber y PedidoYa nosotros nos venimos organizando hace muy poco en realidad hace ya casi tres meses no mucho más que eso a nivel nacional y en conjunto con otros países con compañeros de librería de otros países como Chile México España Brasil creo que también Venezuela y Perú porque ya no se aguanta más la situación nosotros lo que siempre repetimos es que la cuarentena profundizó una situación que ya estaba digamos que es la precarización laboral nosotros venimos denunciando constantemente a las empresas no solo por el hecho mismo de que estamos en cuarentena y que no nos dan herramientas de higiene y seguridad por lo tanto eso lo tenemos que pagar nosotros mismos sino por cuestiones mucho más graves como el hecho mismo que nos siguen diciendo colaboradores independientes cuando nosotros tenemos suspensiones nosotros tenemos horarios tenemos todas las normas de cualquier tipo de trabajador y trabajadora normal pero de todas formas se aprovechan de vacíos legales que hay al menos acá en Argentina y en otros países para decirnos colaboradores que nosotros tengamos que mantenernos a través del monotributo para poder seguir trabajando que la empresa básicamente no se haga cargo de nada nosotros recién terminamos una asamblea porque hoy más temprano hubo un choque nosotros generalmente tenemos choques todos los días lamentablemente es más en cuarentena ya van cuatro muertos a nivel nacional de compañeros mientras estaban trabajando lo cual nos parece terrible porque ninguno era ni siquiera mayor de edad uno de los compañeros tenía 19 años y era padre de familia era el único sostén de hogar que era franco después tenemos compañeros por ejemplo que no tenían no superaban los 30 23 años estaban tratando de estudiar y que hacen este trabajo para mantenerse entonces hicimos asamblea recién para discutir cómo seguir fortaleciéndonos porque la bronca crece nosotros lamentablemente a los choques los conocemos como el bautismo básicamente si no sos trabajador de aplicación si no te han chocado alguna vez y los parece terrible porque llega al punto hasta que los naturalizamos en cierta forma de esa forma por eso nos venimos organizando nosotros estamos empezando a unirnos con otros trabajadores de otros sectores que no producen lo mismo que nosotros que no hacen lo mismo que nosotros como trabajadores de call center o de locales de comida rápida y docentes y demás para poder fortalecernos que son los de la red de trabajadores precarios digamos como para poder consideramos que aunque no somos trabajadores lo mismo somos trabajadores de todas formas y que esa unión digamos es lo que nos fortalece sobre todo porque los mismos los mismos trabajadores los mismos compañeros de locales de comida rápida son con los que nos cruzamos todos los días los trabajadores de call center son los que no hacen soporte a nosotros o sea de cierta forma estamos unidos de alguna forma entonces por eso también fortalecernos de ese ángulo venimos ya de hacer dos movilizaciones bastante importantes a nivel internacional y a nivel nacional acá en Buenos Aires por ejemplo se logró en la última movilización que el Ministerio de Trabajo les abra la puerta sin embargo fue más una cuestión de abrir la puerta solo para tranquilizar porque no aseguró nada no dejó nada en claro nosotros le presentamos el petitorio que tenemos de demanda como ART digamos obra social la cuestión de salario mínimo y muchísimas otras cosas más y no no hay respuesta digamos hasta el día de hoy entonces por eso seguimos luchando porque no puedo o sea nos parece medio hipócrita que nos llamen o al menos acá nos llaman trabajadores esenciales hasta nos llegan a decir héroes por parte del gobierno por parte de las patronales y demás pero después de darnos derechos laborales no hablan básicamente y en cada una de las movilizaciones tenemos que estar encima con el máximo cuidado posible porque la policía es mandada básicamente a reprimir ya ha habido varios casos de compañeros que han sido golpeados hay videos que se han viralizado muchísimo justamente por estas razones porque es básicamente la policía ir a como única respuesta por parte del gobierno y demás ir a reprimir las demandas y las movilizaciones que nosotros venimos levantando no es muy largo lo mío pero sí quería aprovechar este espacio digamos como para poder contar un poco porque aunque recién arrancamos digamos que recién comience todo muy nuevo queremos aprovechar todos los espacios posibles digamos como para poder visualizar un poco la lucha destaco algunos puntos y ahora hablo en portugués en homenaje a mis mis colegas de Brasil en primer lugar destaco la importancia de los cuerpos políticos ativistas no enfrentamiento no enfrentamiento no enfrentamiento não só das realidades políticas e estruturais mas también no enfrentamiento do que se apresenta de acirramento durante a pandemia estos corpos políticos como podemos ver hoy son corpos potentes que enfrentan cotidianamente diferentes formas de subalternización, de violencia, de ameaza, pero aún así resisten y se hacen presentes en el cotidiano político. Destaco también la centralidad que varias, creo que todas en algún momento levantaron, de se hacer un uso político de las tecnologías, no solo una reproducción de lo que dispomos, sino un uso político con la intencionalidad política. Destaco también la importancia de esta troca que hoy fue feita para que tengamos una perspectiva de construir una agenda política transnacional que nos permita encontrar puntos de convergencia entre los diferentes ativismos y que, en realidad, convergen todos para el enfrentamiento de un régimen de profunda crisis institucional. Entonces, destacamos también esta perspectiva de se construir una agenda común cuando ella couber, sin que esto descarte las luchas específicas de cada uno de nosotros. Entonces, me parecem aspectos importantes que fueron abordados en esta perspectiva de se construir luchas en red. Y, en este aspecto, las tecnologías comunicacionales, digamos, pueden nos auxiliar. Entonces, creo que fueron algunos aspectos que me gustan en estas colocaciones de nuestros colegas activistas de América Latina y del Caribe. Gracias, Ros. Melina, ¿quieres despedir y agradecer? Sí, gracias. Sí, gracias. Gracias, Humberto. Gracias a todas y a todas las panelistas por las intervenciones. Creo que nos permiten tener un panorama de esta América Latina en la que estamos viviendo y las problemáticas que van a surgir a raíz de esta pandemia, pero también el lugar que tiene la acción colectiva como lugar de construcción de todas, todos y todes. Creo que ahí hay una apuesta bien importante y pensar, y creo que eso también es lo interesante, que no hay luchas por el reconocimiento que se puedan pensar por fuera de una clave de géneros, diversidades y juventudes. Es decir, que hay algo de pensar las formas de vida que no pueden omitir las precariedades, los racismos, la discriminación, las identidades de género, las discriminaciones de género. Entonces creo que ahí hay una agenda bien importante de lo que la pandemia nos permite ver con más claridad que muchos de estos procesos ya estaban presentes y desarrollándose en muchas de las luchas y de las resistencias que vemos en nuestra región. Y bueno, este conversatorio es nada más que una excusa para reunirnos, poner en común posiciones, diálogos. Han surgido contrapuntos, creemos que eso es saludable y que desde el lugar del respeto podemos seguir discutiendo y conversando. Dentro de algunas semanitas vamos a tener otra sesión más de este conversatorio, así que vamos a estar difundiendo por las redes y por los correos electrónicos de quienes se han inscrito en esta actividad para que también puedan seguir participando y podamos alimentar un debate que no empiece y termine de 5 a 7 o del horario que toquen cada uno de los países, sino que nos permita ir construyendo diálogos a lo largo del tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias Romina, Emilia, Humberto y Rose sin dudas, Francis, Carolina, también Pablo, Giovanni que nos está acompañando desde los grupos de trabajo de CLACSO, y a todas y a todas las personas que estuvieron participando con preguntas, algunas no pudimos compartirlas porque realmente eran muchísimas, tratamos de ir agrupándolas. Invitamos a que nos sigan en las redes del grupo de trabajo de Infancias y Juventudes, en Instagram y en Facebook, y en todo caso si las panelistas quieren colocar sus redes sociales por ahí en el chat del Facebook, como para que puedan seguir conversando con quienes quieren dar continuidad a este diálogo. Así que bueno, un fuerte abrazo, y nos volveremos a encontrar en el próximo conversatorio del GT Infancias y Juventudes, en algunas semanas todavía estamos definiendo cuál va a ser esta fecha. Así que no sé Pablo, si vos querés, decir alguna palabra de cierre. No, simplemente agradecer, felicitar a todos, a todas, por supuesto, creo que fue un debate, un intercambio, más que un debate, donde cada una, cada uno, cada una presentó sus experiencias, sus visiones, sus puntos de vista, sobre una realidad compleja que nos interpela a todos, a todos, y que nos interpela de formas distintas. Entonces creo que está bueno poder tener justamente puntos de vista diversos, experiencias distintas, de países distintos, de situaciones distintas, de percepciones distintas, y de realidades distintas, porque es una situación, vuelvo a decir, que nos interpela a todas, a todos, de un modo diverso. Así que otra vez, gracias. Bueno, ahí está Giovanni, por supuesto, también acompañándonos, que es un poco el que sigue, digamos, al grupo de trabajo, y lo apoya en lo que necesita. Así que, bueno, buenísimo Rose, Humberto, Melina, buenísimo Romina, que aunque sea pudiste estar en el último rato, en los últimos minutos. Y bueno, la verdad que, la verdad que fue, digamos, una actividad muy, pero muy potente. Así que, gracias, y bueno, continuamos. Por supuesto, el video va a estar, perdón, Meli, lo último que digo, el video va a estar disponible a partir de, dentro de un rato, o si no, mañana, tanto en las redes sociales Claxo, como se los enviaríamos también por correo, para que lo puedan compartir y lo puedan socializar, ¿sí? Pero va a estar el video subido en breve. Perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias. Gracias. Abrazos para todas y todos. Saludos, saludos. Gracias. Chao, queridos. Carolina, Emilia, Melina. Chao, muchas gracias. Cuídense, cuídense. Gracias, meninas. Chao, gracias. Potencias femeninas. Chao, gracias.